Internacional. Varios cientos de edificios se iluminaron de rojo en distintos países del mundo. En la actualidad la persecución religiosa sigue siendo un problema del cual salen noticias trágicas día tras día. Es por esto que numerosos países del mundo se han unido para participar en la Semana Roja, Red Week, con el fin de concienciar al mundo sobre dichos sucesos trágicos. Los eventos fueron organizados por la Fundación Pontificia Sin Fines de Lucro, Ayuda a la Iglesia Necesitada, quienes en las respectivas oficinas nacionales de cada país prepararon diferentes actividades, vigilias, conferencias y misas. Asimismo se coordinó iluminar de rojo diversas iglesias y monumentos. Entre los países con más participación en la iniciativa están Alemania, Austria y los Países Bajos, con 170, 145 y 141 iglesias iluminadas respectivamente. Incluso las parroquias no fueron las únicas en iluminarse. Distintos edificios públicos de gran envergadura se unieron a la causa e iluminaron sus fachadas con tonalidades rojas. Entre ellos estuvieron la Ópera Nacional de Kozice, el Castillo de Bratislava, el Puente Nacional de Bratislava y la Embajada Británica en Eslovaquia, la Basílica de Montmartre en París, las oficinas de asuntos extranjeros en la Commonwealth y de Desarrollo en Gran Bretaña, la Estatua de Cristo Rey en Lisboa, la Catedral de Cuernavaca y el Santuario de Tapalcingo en México y muchos más.